Hoy es lunes 14 de agosto del año 2023. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy independiente, pero más que todo ama de casa. ¿Vendes o qué haces? Cuando resultan cositas, sí, se vende, se mueve, se hacen vueltas. Ah, bueno. ¿Qué país? El 90% es el hogar y clases. Estoy en clases de artística, dibujo, canto, pintura. Danza, música andina. Estoy aprendiendo a tocar la zampoña. Música andina. Sí, me encanta. ¿Qué paisaje te gusta? Me encantan las cordilleras, los ríos, los nevados, las aves. Sentir el viento, escuchar las olas del mar. Me gustan muchas cosas. El sonido del agua. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Campo, Emilio Edgar Acevedo Rivas. No, el mero nombre. Casi quemé hasta la cédula. El mero nombre. Campo. Es el que más le decimos, Campo. Campo Acevedo. ¿Está vivo? Él, sí. ¿Tu mamá cómo llama? Ana Beatriz Arango. Fallecida. El micrófono donde lo tienes que se siente o es que tiene el ventilador encendido. Tengo el ventilador porque está haciendo mucho calor. ¿Lo apago? Sí, aguantes el calor porque se sopla el ventilador y se siente buh, 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 buh. Buh, buh, buh. Y ese video usted lo va a guardar 10 años. Imagínese, 10 años usted escuchando buh, 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 buh. Ya, ya quedo listo. Bueno. ¿Con quién vives? Con mi hijo, Sebastián Ortiz. ¿Tienes apenas un hijo? No, tengo dos. Mi hija vive con el papá, que es la mayor, Jessica Paola. O sea que está separada. Sí, señor. Separada y divorciada. ¿Cómo llama el papá de Jessica? Se llama Edilberto Ortiz. El mero nombre. Ah, Edilberto. Bueno. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Tengo varios aspectos. Limpiar, terminar. Ah, no, limpiar. ¿Usted qué es la que sabe limpiar? Yo no tengo idea de limpiar. Consígase una escoba nueva, limpia. Limpiar la parte del espíritu, la parte familiar. ¿Y es que está sucio? ¿Y es que está sucio? Creo que hay cositas que organizar en esa parte. Entonces, dígame, ¿y como qué? Como usted me dice, es que hay que limpiar. Eso le digo yo como una especie de limpieza interna, una limpieza del espíritu. No sabía que estaba sucio, pero... A ver, le ayudo. ¿Hay tristezas? Sí. Las quitamos todas. ¿Hay miedos? También. ¿Hay culpas? Yo creo que sí, también las tengo, aunque no soy muy consciente de ellas, pero sí deben de estar. ¿Rabias, enojos, rencores? Pues he tratado de hacer un trabajo para eso, para no tener ese tipo de sentimientos, pero yo creo que no están arraigados todavía del todo. Listo, siga usted, yo ya empecé. ¿Qué más? Sanar mi cuerpo, que sufro estreñimiento, el colon irritable. Espera un tico, espera un tico espacio. Que apenas voy en estreñimiento. Sí, estreñimiento. Oiga, ¿en serio que existe el colon irritable? Existe. O sea... Sí, sí, el colon irritable. Existen teléfonos sonales dañables. Existen vasos rompibles. No, eso es lo que dice el médico. Existen corazones parables. No. No, usted lo que tiene es problema en el colon, pero no es que lo hayan hecho para que sea irritable. Lo que pasa es que lo tiene irritado, que es distinto. Sí. Porque si usted tiene colon irritable, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si así es, así lo hicieron. No, usted no tiene eso. Usted tiene colon irritado. Irritado, el colon irritado. Sobrepeso, siempre he sido obesa. Un momentico. Sobrepeso. Sobrepeso quiere decir que está por encima del peso. Sobrepeso. Y es que, ¿cuál es el peso suyo ideal? Pues, según la nutricionista debe estar en menos de 70. Sí, según la nutricionista. O sea, que apenas usted tenga eso, usted va a ser feliz. Y usted va a estar bien de salud. Voy a tener un mejor estado de salud. Menos dolor en las rodillas. Entonces, las flacas, ¿por qué se enferman? Ah, porque les falta carne. Sí, si uno le busca, le encuentra. Sí, totalmente. Pero lo importante es ser feliz. Pero eso de que el peso ideal, eso es muy relativo. Sí, dice que el problema en las rodillas es por el sobrepeso. Que hay que mejorar eso para no forzar las rodillas. Miremos a ver qué es lo que pasa a las rodillas. ¿Usted fue el médico para las rodillas? Sí, me hicieron unas terapias y me mandó ella a bajar de peso. Que igual eso de aquí a unos, ¿qué médico? Ella de aquí a unos 15 o 20 años no me funcionaba si no bajaba de peso, que tenía que ahorrar pasos. Vea, el cuerpo humano fue hecho perfecto. Todas las articulaciones fueron hechas perfectas. Y fue hecho perfecto para los distintos cuerpos. Entonces, vamos a mirar que está sobrecargando usted en las rodillas. Entonces, ¿dolores en las rodillas? Sí. Según hace varios años me dijeron que tenía condromalacia. ¿Qué es eso tan bonito? No tengo una rótula, algo así. Sí, que no es flexible. Mi pie izquierdo no es tan flexible como el derecho. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Me gustaría también poder ser independiente económicamente, no depender de nadie. Usted me dijo que era independiente. Sí, pero igualmente los ingresos no son tan como yo quisiera. Entonces, quisiera que florecieran a través de esas pinturas, del arte, de todas esas cosas que estoy haciendo, aprendiendo para tener esos ingresos. Listo, ¿qué más? Y poder tener una vida emocional muy sana, muy buena con la persona que quiero. ¿Y cuál es la persona que quieres? Se llama Guillermo. ¿Cuánto llevas con Guillermo? De conocerlo como cinco o seis años y de tener una relación hace tres meses. Es que soy muy inquieta, muy impulsiva, muy imprudente. Soy impulsiva. A mí me llegan las cosas a la cabeza y yo las expreso. Yo no me miedo, yo no pienso mucho. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Realmente, sanar las relaciones con la familia, porque hay un hermano que nos está haciendo mucho daño. ¿Nombre y apellido? ¿De mi hermano? Sí. ¿Edgar Alberto C.V.O.? No, pues casi que me da todos los datos. ¿Edgar? Sí. Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Yo soy la tercera de seis, pero vivos somos cinco. ¿Quiénes han muerto que te hayan querido? El papá de mi mamá, Hernán. Mi abuelo Hernán. Mi abuela Emilia. Un momentico de espacio. La mamá de mi papá. Hernán es el papá de quién? ¿De tu mamá? De mi mamá. Sí. ¿La abuela Emilia? Sí, mi mamita Emilia. ¿Es la mamá de quién? De mi papá. ¿Y mi mamá? ¿Qué más vas a cambiar? Pues deseo ser como más estable emocionalmente, más madura. Pensar antes de decir las cosas. Y perdonar las personas que me han hecho tanto daño, de alguna u otra manera, directa o indirectamente. Listo. Y que también me perdonen. Así hay que perdonarle a usted porque usted es muy impulsiva. Bueno, entonces cierra los ojos que va a hacer un ensayo. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o grande. Triste o miedo. Tu mamá o la abuela Emilia. Cuenta. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Recuérdalo. Tres. ¿Con quién estabas? Con mi mamita Emilia. Estoy con mi mamita Emilia. Yo voy a aprovechar este escasso con ella para hacerle dos preguntas que acostumbro. Permítele que se exprese a través de tu mente. Abuela Emilia, le hago dos preguntas. ¿Su nieta es linda o es fea? Linda. Dígaselo. ¿Y es una linda inteligente o tonta? Inteligente. Dígaselo también, abuelita. Además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene su nieta? Muy amorosa. Dígaselo también. ¿Se siente orgullosa usted de su nieta? Sí. Dígaselo y mándele un abrazo bien fuerte. Abrásela. Abuelita, su nieta linda tenía algunas tristezas. Poquitas, pero tenía. ¿Qué la ponía triste? Es que yo lloraba mucho y le pegaban mucho. ¿Quién le pegaba? Mi hijo. Campo. No. ¿Y por qué abuelita le pegaba? No tenía paciencia. ¿Usted no le puso mucha paciencia a su hijo? De pronto por todo lo que había que hacer, responder en la finca, hacer tantas cosas, trabajar, hacer almuerzos para los trabajadores. Ya. Entonces, abuelita, ¿con cuántos abrazos cree usted que le sana esa tristeza a su nieta? Muchísimos. Dele pues muchísimo mientras yo tomo jugo de naranja. Abrace, apapache esa nieta linda que usted tiene. Dele muchísimos abrazos, fuertes. Y retirele todas las tristezas que ya tenía. Porque su nieta linda empieza hoy vida nueva. Hoy empieza los últimos 38 años. Y van a ser los 38 más felices. Que le salga la alegría por todos los poros, hasta por las orejas. Si Guillermo le pregunta, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Alegría. No le deje ninguna tristeza, abuelita. Ni siquiera para hacer un llaverito. Ella no necesita llaveros. Abuela, ¿tú sabías que tienes una nieta cantante? No. Oiga, cantante abuelita. Dígale que le cante una canción. Me cantarías una canción. Liliana, no te le puedes negar a la abuelita. ¿Cuál le vas a cantar? Una que me gusta mucho. Música andina. Bueno, cántesela pues. Pedacito. Música andina. mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir, pudo cambiar en un jardín. Esa me gusta mucho. Listo abuelita. Entonces sigue examinando a tu nieta linda a ver si ya salieron todas las tristezas que ya antes tenía. Porque tu nieta empieza hoy vida nueva. Los más felices, 38 años. Y que no vuelva a decir que tienes 52. ¿Dónde los tienes? Ya los gastó, ya se fueron. Ya no tiene 52, tienes 38. Cuando termines de retirarle todas las tristezas que antes tenía, me dices. ¿Qué más la ponía triste? Las cosas que papá le decía. ¿Y qué le decía a Campo? Es que es un atarbar. Tu hijo es un atarbar. Él siempre decía que no servíamos para nada. Ay, claro. Eso es un, eso es un, ¿cómo se dice? Una, ¿es? Espere un momento, yo le explico eso a su nieta. Lilianita, te voy a explicar lo que estaba diciendo Campo. Miremos las dos maneras de decirlo. Tú sirves para nada. Sirve para nada. O sea, para nada sirve. Sirve para nada. O sea, que imagínese, uno servir para nada. Eso es estar uno en el suelo. La autoestima por tierra. Sirve para nada. Pero si a uno le dicen lo contrario, que no sirve para nada, quiere decir que sirve para mucho. Lo que pasa es que la niña no entendió, porque la niña aquí va a entender esa trabazón de palabras. Pero se lo analiza. Campo antes le estaba diciendo era que servía para mucho. Usted no sirve para nada. Significa sirve para mucho. Entonces, Lilianita, lo que pasa es que me entendiste a Campo. Ahí me hay nada que perdonar. Mire, tanto que Campo tenía razón. Sirvió para cantante. Sirvió para danzante. Sirvió para pintura. Sirvió para música andina. Sirvió para mamá. Y no sigo haciendo la lista. ¿Para qué? Campo tenía razón. Pero él no se estaba muy duro. Ah, sí, porque es que él era atarván. Y así tratan los atarvanes. No es que la abuelita me dijo que Campo lo hizo de noche, a lo oscuro. Y que antes le quedó muy bien hecho. Porque la abuelita lo hubiera podido hacer a las 12 del día, en el solar, a la vista de todos los vecinos. Y le hubiera quedado mejor. Antes, para haberlo hecho de noche, a lo oscuro, le quedó muy bien hecho. Uno se siente que no es deseado. No, yo quiero hablar con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Campo, estoy hablando con tu mamá. Dame tu versión. ¿Cómo tratas a la niña? Es que yo no sirvo para ser papá. Ah, bueno, ya. Para ser libre. Ay, ya respondió. Ya respondió. Y nunca sirve para nada. Nunca ayuda. Nunca hace nada. Ya. Lilianita, ya entendiste. El que estaba diciendo, sirvo para nada, era él. Y estaba diciendo, usted no sirve para nada. O sea, que usted sí va a hacer muchas cosas. Conclusión. Perdonemos a Tarbán. Perdonemos a Tarbán. Ay, que yo lo quiero y le ayudo cuando pueda. Antes, porque usted tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Pero es porque usted tiene todo ese pecho tan amplio. Y tiene un súper corazón. Él no. Imagínese, a campo con senos, ¿cómo quedaría? Él no supo dar amor. No supo dar amor. Ay, no tenía. No tenía. ¿Qué iba a dar de lo que no tenía? Un pozo seco va a dar agua. ¿De dónde? No. Un árbol sin frutos va a dar frutos. ¿De dónde? Bueno, mi tía me decía que mi abuelo fue buen papá con ellos. Y mi abuela también decía que no sabía por qué mi papá era así. Mire, mire. Vea, usted sabe que a uno le pueden dar estudio. Le pagan el mejor colegio, pero si uno no quiere estudiar, ¿de quién es el problema? ¿De uno? A él sí le dieron amor, pero no lo aprendió. No lo recibió. No, entonces, ¿qué? El abuelo sí les dio. No hay nada que hacer. Él ya muere a Tarbán. Pero yo no quisiera así como vivía ahora. Yo quisiera ayudarlo más. Vea, lo que vivía ahora fue lo que él sembró. Él vivió en el campo. Usted también vivió en el campo. Y usted sabe que lo que uno siembra es lo que uno recoge. Él está recogiendo lo que sembró. Usted fue campesina y usted sabe lo que es eso. Pero yo quisiera que recapacitara. Ah, no, no, no. Vea, es más fácil filar en el gallinero 20 gallinas con un pito que hacer recapacitar a una Tarbán. Eso es verdad. Pero yo quisiera que tuviera otra vida, mi amor. Ah, usted quisiera. Pero vea, a mí me dijeron, yo no sé si es cierto que él es hijo de Dios. Imagínese con semejante papá, con semejante padre y mire cómo lo tiene ese papá. ¿Por qué? Porque algo tiene que aprender ese Tarbán. Sí, ha sido muy egoísta, muy envidioso. Pero usted no se puede poner de redentora porque de pronto la crucifican. Jesús se metió de redentor y mire cómo lo trataron. No, cambie usted misma, no pretenda cambiar a los demás. Los demás son lo que son y lo que tienen que ser para aprender lo que vinieron a aprender. Entonces, perdonemos a ese Tarbán. Listo. Entonces, coloca algo bonito donde estaba el Tarbán. Si quiere poner algo bien hermoso, pero lo más lindo que usted sepa imaginar en la vida, me pone a mí. Me gustan más los pajaritos. Entonces, coloque unos pajaritos bien bonitos. Un barranquero. Me parece muy bien. De cola larga, Azul. Sí. Doble. Ah, no, ese barranquero que es muy bonito, ya lo estoy viendo. Entonces, ahora, con eso tan bonito en tu corazón y en tu mente, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. Ah. 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 ¿Qué encontraste? Cuando se acabó la relación con el papá de mis hijos. ¿Y era un superpapá y un superesposo? Sí. ¿Y qué sucedió con ese superesposo? ¿Por qué se terminó esa relación? Porque él se fue a buscar empleo con el padrino del matrimonio de nosotros, organizar algo allá. Y allá se encontró con una exnovia y se acabó todo. Entonces, no era tan superesposo. Entonces, no era tan superesposo. Eso pensé después. Ah. Que reaccioné. Listo. De las cosas. Ahora que ya reaccionó, ahora que ya lo pensó, entonces retiramos esa tristeza o la quiere guardar para hacer un llaverito. No, yo no lo quiero guardar. No, entonces retire eso. ¿Para qué? Y además eso es viejo. Si eso fuera nuevo, yo le digo, guárdelo. Ese sentimiento que a lo mejor el día de mañana usted tiene un desengaño con Guillermo. Y estrenamos esa emoción negativa. Pero, ¿cuál guardar si usted sabe que eso es viejo? Si el día de mañana tiene algún desengaño con Guillermo, conseguimos un desengaño nuevo para estrenar. Entonces, retiramos eso también. Entonces, retiramos eso también. Limpie bien, barra bien. Y en ese espacio coloque algo bonito. Pueden ser unas cordilleras nevadas. Cascadas de agua. Un río bien bonito. El viento pasando por el follaje de los árboles. Se siente el ruido del agua en la cascada. Coloque cosas bonitas ahí en ese espacio. Donde estaba Edilberto. La verdad es que Edilberto no lo puede sacar del todo. Porque Edilberto es el futuro abuelito de sus futuros nietos. O sea, que usted y Edilberto van a ser los futuros viejitos. Abuelitos. Los dos. Mis hijos no quieren tener hijos. No lo sabemos. Ojos se ven, corazones no. No lo sabemos. Pero que van a ser un par de viejitos. Y eso sí es innegable. Y usted sabe que es cierto. ¿O no? Sí, hay que envejecer. Exacto. Cada uno por su lado. Entonces, lejen ese corazón, espacio ahí para ese viejito. Usted tiene un corazón muy grande. Perdonamos a ese viejito. Sí. De una vez, perdonémoslo. Y ahora, con el perdón tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? También tiene que ver con Edilberto y mi hijo. ¿Y mi hijo? ¿O nuestro hijo? Porque fue tenido entre ambos. Pero él no lo ha sentido como hijo de él. Ah, pero es que, un momento, ¿el qué puso? Él puso un espermatozoide tan pequeñito que hay que mirarlo con un microscopio. ¿Y usted qué puso? Todo lo demás. Pero él siempre estaba encima de él, viéndole lo negativo, poniendo problemas. No, siempre ha estado, no es cierto. ¿Usted sabe que Edilberto ya no está? Por eso se fue de mi lado, porque no la hubo unos platos. Dijo que él iba a ser el sirviente de él y se fue y se llevó a la niña. Y él siempre le ha tenido como rabia. No sabemos de vidas pasadas que trae. No sabemos si en vidas pasadas fueron enemigos. Y ahora el universo los juntó para que repararan eso. No lo sabemos. No sé, no lo comprendo. Ah, es que hay cosas que no comprendemos, pero existen. ¿Usted comprende la física cuántica? Ni idea. Pero existe. No me gustaron los números. Ah, pero existe. Mi hermano se me ayudaba con las tareas. Pero existe. Es que hay cosas que existen, aunque no creamos en ellas. Vea, vamos a sus vidas pasadas. A ver qué encuentra. Viaja profundo en el tiempo y en el espacio. Y encuentra alguna vida en la que haya sido hombre, mujer o extraterrestre. Y me lo dices. Si era de día o de noche. Si era un espacio abierto o un lugar cerrado. Si era hombre o mujer. Si vivías en el planeta Tierra o en otro lugar del universo. Si eras indígena. andina o un vaquero del oeste norteamericano ¿ya estás ahí? estoy en todos momentos como guerreras soy una guerrera peleaba mucho estaba en Roma trataban muy mal a las mujeres tocaba luchar había que darse un lugar había que ponerse el escudo quería quitar los terrenos querían apoderarse de más tierras y tocaba defenderse cuidar a la familia ¿y físicamente cómo era? grande tenía fuerza en las manos corría mucho era muy astuta te estaba pidiendo un favor en la vida actual Liliana pues no es tan fuerte como tú tampoco supongo yo es tan grande como tú usted era fuerte pesada corría mucho corría o sea que esas rodillas usted las ponía a funcionar Liliana en la vida actual tiene una ligera molestia un ligero dolorcito en las rodillas encuentra que se lo estaba causando y se lo corriges le aplicas el bálsamo mágico rodillar es que me hirieron mucho las rodillas en las piernas con las espadas ah bueno ya sabemos que eso es de esa vida anterior entonces quitarle la molestia en la vida actual ya la sané muy bien ya no no va a sufrir de eso porque fui yo ella no listo entonces aprovechemos de una vez esta comunicación para que le mejores le corrijas todo lo que más puedas los miedos usted como era de valiente ¿qué le causaba miedos a Liliana en la vida actual? el encierro el agua no me gusta sentirme que me ahogo a veces me da miedo no hablar con personas soy muy solitaria prefiero estar en la burbuja aunque mantengo buenas relaciones y todo y me gusta tratar a las personas con amor soy muy solitaria bueno guerrera ahí tienes ya algunas cositas para corregir guerrera ¿cómo te llamabas en esa vida? Laura bueno Laura ahí tienes ya trabajo miedos se los puede retirar todos si quiere le deje alguno de recuerdo no 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 es bueno parece tipo de recuerdo yo estoy de acuerdo retiremoslos todos y me imagino que algunos de esos miedos también venían de vidas anteriores ¿en alguna vida tuviste algún encierro? sí ¿eras hombre o mujer? hombre época vieja sí ¿cómo te llamabas allí? Guangzhou ¿qué nacionalidad tenías? China se peleaba con los bárbaros y nadie me cogieron estaba muy herida y me enterraron y yo quería salir y no era capaz y no me escuchaban ¿me podrías hablar un poco en tu dialecto? ände оч幾 si es a hora se 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 ¡Cucha! ¡Ay! 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 No siento a nadie, no escucho a nadie. Nadie me puede ayudar. Siento que me voy a morir y me voy a oficiar. La que vas a morir es el costal con huesos, el cuerpo, usted es espíritu. Observa si mueres ahí. Sí. Bueno, ya te desprendiste ese cuerpo. ¿Perdonas a los que te encerraron? Listo. Entonces, vamos al origen del temor al agua. Ahogo. ¿Eras hombre o mujer? ¿Mujer? ¿Cómo te llamabas? Rosa ¿Qué nacionalidad tenías? Española ¿Qué año era Rosa? 1243 ¿Vivías en el campo o en alguna población? En una población ¿Con quién vives? Estoy rodeada con tres personas Mi mamá Ni dos hermanitos ¿Eres feliz? Sí ¿Trabajas algo? Veíamos mucho Veíamos muchos animales Podíamos disfrutar del agua De las quebradas De los ríos Yo era mayor Y me fui con mis hermanitos Para la quebrada A bañarnos A un grito Y casi se ahoga Mi hermanito menor Y yo me tiré a salvarlo Y no era capaz Y casi ni ahoga Casi nos ahogamos los dos Yo me sentí culpable Y mi mamá me regañó mucho Porque casi nos pierde a los dos Vamos a mirar si él está en la vida actual De Liliana ¿Qué pasa? es mi hermanito el que me dice que es Juan Carlos yo lo quiero mucho bueno ya sabes que se volvieron a encontrar él tiene un corazón muy grande él es muy buen hermano y él me ayuda y yo lo ayudo entonces esos temores que antes tenías al encierro, al ahogo, al agua ya no los necesitas ¿para qué? son miedos viejos entonces retíralos retiramos también el miedo de hablar con las personas al fin y al cabo las personas son costales con huesos, ¿o no? si no son costales con huesos me dice esos son las personas entonces retira el temor a hablar con costales con huesos la rabia, los rencores que antes tenías sabiendo que hoy empieza vida nueva también los retiras retire todo eso ahora me voy a preguntarle a tu organismo qué estaba causando el estreñimiento y miento tu organismo sabe cuál era la causa qué estaba reteniendo qué no estaba dejando salir qué emociones tenías qué estabas somatizando todos esos recuerdos feos todos esos recuerdos tristes todos esos regaños todos los golpes las envidias que me tienen pero es que ¿le tiene envidia de la buena o de la mala? mala ¿por qué de la mala? ¿cómo sabe qué es de la mala? porque cuando conozco a la gente soy muy cariñosa soy muy amable eso ¿y a dónde está la envidia? que esas otras personas no son así no las quieren y no las tratan igual que me tratan a mí eso no es que sean envidiosas sino que no se enamoraron del mismo ¿por qué tienen que enamorar del mismo? no sé si ves que no lo sabe entonces si no lo sabe ¿por qué se enoja? me arrabia que la gente sea tan cerrada uno no tiene imagínese voy a poner dos personas y las voy a comparar a un lado voy a poner una persona cerrada y al otro lado voy a poner una persona rabiosa dígame usted cuál se ve más fea la cerrada o la rabiosa todas no se veas no porque la encerrada usted vivía en un encierro y usted era una guerrera y usted luchaba y el hecho de que a uno lo encierre no quiere decir que sea feo ni que sea malo en cambio rabiosa sí eso sí que se ve feo en una joven bonita bien rabiosa entonces imagínese la una se encierra y la otra se llena de rabia porque la otra se encerró qué sentido tiene eso entonces tiramos esas rabias todas fuera con eso qué más te quieres perdonar es la primera solta a dejar me parece tengo muchas cosas acumuladas me parece muy bien si el águila no suelta lo que tiene en las patas le da mucha dificultad volar hay que soltar para poder volar si al globo en diciembre no lo sueltan no vuela si a la cometa no la sueltan no se eleva hay que soltar entonces soltamos de una vez si yo quiero volar listo entonces suelte de una vez para que pueda volar y se va a volar bien alto porque usted es espíritu y usted puede volar por el cielo por las nubes por las montañas por los nevados usted es espíritu entonces suelte y vuele pero las estrellas las constelaciones el universo es muy bonito los colores y los cometas ahora que está llena de amor universal amor de cometas perdonamos también a Edgar perdonemos ese atarbante una vez me va a pasar que sea así es que él es así así lo hizo la mamá que vamos a hacer así lo hizo que quiere dejar a mi papá sin herencia que no haya sido buen hermano que no nos haya ayudado con mi mamá que ayude a mi papá por interés para conseguir lo que él quiere y se nos sabe que tiene mucha plata y que no se quede que no se cuanta ay si usted no sabe entonces por qué lo critica si usted misma me acaba de decir no sé qué no sé cuántas entonces lo perdonemos por no saber entonces perdonémoslo de una vez a veces es un bambico yo creo que a mi papá le pegó más lo trató más mal a él que a mí en fin eso ya pasó perdonémoslo que no nos haga más daño a eso no lo sabemos que tienen que aprender ustedes todavía como espíritus usted ha vivido vidas pasadas y usted sabe que mucho de eso es para aprender como espíritus usted no sabe usted no sabe si ya terminó el curso si lo terminó sí ya no le ponen más pero si no le van a poner más pruebas yo creo que le van a poner más pruebas a usted también a los dos entonces a quién más quieres perdonar hoy a dos mujeres que me han hecho mucho mal en qué sentido mucho mal a ver un ejemplo te dejaron sin brazos no te dejaron sin ojos no perdiste el olfato entonces a qué te refieres con mucho mal que me han hecho brujería ah qué interesante o sea que son brujas si son brujas porque no se han podido ganar la lotería nacional si tienen tanto poder porque no tienen poder así de sencillo no es mejor ganarse la lotería que ponerse a hacer conjuros y malabares y no tienen que ir a buscar plantas ni hacer hechizos ni coger un gallinazo en las patas no es mejor ser millonaria ganarse el sorteo mayor conseguir un carro último modelo porque es que es volar en escobas pudiendo con ese dinero comprar un dron último modelo y no en una escoba por ahí todas las noches volando aguantando frío y pronto caerse esa escoba porque es que la escoba no la escoba no tiene el cinturón de seguridad no es de plata no es de plata a ellos no les interesa la plata no le interesa y usted cómo las conoce cuénteme ese chisme usted por qué intimidó con ellas y por qué sabe que no le interesa la plata explíqueme eso que no lo entiendo de qué relación íntima tuvo con ellas y no me ha querido contar yo no así tan íntimo no pero sí es que es que el papá de mis hijos la señora le hizo brujería usted por qué lo sabe no es que yo quiero saber usted por qué lo sabe usted qué estaba haciendo con ella en ese momento me lo contaron y la persona que le contó no es que yo quiero saber la persona que le contó estaba con ella en ese momento la persona que le contó estaba con ella en el momento en que estaba haciendo el conjuro pues me imagino que sí me imagino entonces mire que ya vamos en imaginación me contaron me imagino conclusión a usted no le costa que sea bruja ok pero la siento bruja ah no y la paro también si quiere siéntela porque es que una bruja de pie se cansa mucho ay no yo no la quiero tener a mi lado usted fue la que me dijo la siento bien usted me dijo la siento pero no la quiero sentir más ah pues es que los sentimientos son suyos usted es la que controla sus sentimientos siento que eso me amarra claro el no perdonar amarra el perdón libera entonces cambiamos la quita ella y me pone a mi porque yo soy mucho más bonito que ella eso si no tiene discusión tiene una voz más agradable no yo todos los míos es más agradable todo entonces póngame a mi yo pongo a Oralio que es muy charro y lo hace reír eso póngame a mi y les da felicidad para que no sientan eso me parece muy bien si es que diferencia la aprendiz de brujita que usted tenía porque era un aprendiz novata novicia y me puso a mi todo un profesional en belleza si se les va a empeñecer el alma y la vida muy bonito que quede ahí ahora ya con lo tan bonito vuelve a pensar en la aprendiz de brujita y dime que sientes no ya me siento más tranquila claro me siento me paro corro camino vuelo más tranquila no solo me siento también me acuesto ya no me van a ver como enemiga perfecto me parece muy bien ahora busca profunda a ver que más quieres cambiar o retirar aprovechando que vas a comenzar vida nueva no solo me siento que quedes como para estrenar porque ya empiezas tus últimos 38 años la 38 añera más feliz de todas y ya saben no vuelvo a decir que usted tiene 52 que ustedes sabemos que eso no es cierto usted tienes 38 y hoy empieza vida nueva bien sexy bien romántica bien sensual bien coqueta entonces coloque emociones sentimientos bien sexy bien romántica bien sensual para esos 38 años que le faltan la más sexy la más feliz la más positiva la más optimista la más alegre la más cantante la más danzante la más pintora no pues para que sigo haciendo la lista abuela observa a tu nieta y dime como te parece en este momento más feliz no es tranquila me parece muy bien ya ha dejado muchas cosas que le estaban atando me parece muy bien entonces consideras que tu nieta linda inteligente cantante romántica pintora ya está lista para regresar no listo entonces continuemos abuela que más falta tiene que dejar de ser impulsiva me parece muy bien entonces abuela en unas cosas y las saca y ya merma le cuerda merma le cuerda a tu nieta merma el impulso ponle mar diplomacia cuando esté lista me dices y el colon también abuelita corrígeselo aplícale el bálsamo mágico sanador de colon mejora de la digestión que coma más sanamente más poca cantidad pues más poca cantidad suena como una contradicción quitémosle el más que coma poca cantidad lo suficiente para nutrir ese cuerpo esas células el exceso el excedente que lo deje en el plato es preferible a comérselo para después tenerlo que evacuar no tiene sentido darle esa vuelta es que siempre le dijimos que se tenían que comer todo lo que le servíamos ah entonces abuelita como ustedes se les servían mucho todo siempre porque había mucha abundancia y se les servían mucho entonces lo tenían que comer no podían dejar nada porque les pegábamos ah no abuelita eso hay que sanarlo con abrazos y darle ya la libertad de que ya dejen el plato lo que quieran dejar ¿con cuántos abrazos crees que le retiras esa programación negativa a tu nieta linda? con muchos dele pues muchos yo sigo tomando jugo mientras tanto apapache abrachache esa nieta linda libérela de esa orden de que se tiene que comer todo no puede dejar nada libérela pues a bueno vamos a ver vamos a ver ¿Listo? Bien, abuela. Siga abrachándola y sigala liberando. Porque hoy empieza vida nueva, sexy, romántica, sensual, alegre, positiva, feliz, cantante, pintora, andina. Siga abrachándola y siga abrachándola. Siga abrachándola y siga abrachándola y siga abrachándola. Ya. Bueno abuelita, entonces se encarga usted de despertarla bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien romántica. Listo abuela, entonces yo me despido. Lili. 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 Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien ¿Cómo te sientes? Como con 50 kilos menos como con mil años menos como rejuvenecida Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices románticas, sonrientes ¿Permites compartir la experiencia con otras románticas? Sí, señor Bueno, entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo verla ¿Qué le quieres decir a tus fans? A tus admiradores Que hay que sonar muchas cosas del pasado y ser más conscientes del hoy de la hora y dejar todo lo triste atrás borrar, sacar, sanar Nadie tiene la culpa de lo que le pasa a uno Uno es el producto de sus propios pensamientos y tiene que tratar de tener una mente en blanco limpia, con cosas positivas con cosas bonitas Muy bien Entonces suspendemos aquí la grabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!